El señor Fraga dimitió como presidente de Alianza Popular en diciembre de 1986, cuando no hacía mucho que había empezado la tercera legislatura, no había siguientes elecciones hasta 1990. Por tanto, a Alianza Popular le tocaba elegir un nuevo líder que dirigiera la oposición en esa legislatura y presumiblemente fuera el candidato en las elecciones de 1990. El mejor situado era don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que había sido vicepresidente de Alianza Popular en la última etapa. El señor Herrero de Miñón presentó su candidatura y propuso como secretario general a don José María Aznar. La candidatura de los señores Herrero y Aznar tenía el problema de que el señor Herrero no llevaba mucho en el partido. Se había afiliado cuando se produjo el hundimiento de la UCD de la que él venía. Además tenía fama de conspirador, como alguien que había conspirado primero contra el señor Suárez y luego contra el señor Vestringes. Y algo mucho más grave, era vista como una candidatura de continuidad. Muchos miraron entonces a la figura que tenía más prestigio internacional del partido, el comisario europeo Donabel Matutes, millonario de Ibiza. Pero este renunció a presentar candidatura, pero se mostró dispuesto a apoyar una candidatura de alguien que fuera verdaderamente renovador. Y ese alguien fue don Antonio Hernández Mancha, que emergió como candidato renovador de Alianza Popular y en el Congreso celebrado a principios de 1987, se impuso claramente derrotando a la candidatura de los señores Herrero de Miñón y Aznar. Yo estoy decidido, si ustedes están de acuerdo en darnos su confianza y con el apoyo de todos, a vencer y a conducir a la derecha española al triunfo electoral sin tener que pedir perdón a diario por nuestra militancia en Alianza Popular. El señor Hernández Mancha planteó un relevo generacional en la ejecutiva de Alianza Popular y por eso salieron las últimas personas que quedaban vinculadas con el régimen anterior, como pudieran ser don Carlos Robles Piquer, exministro franquista y cuñado de Fraga, don Fernando Suárez, exministro franquista también, o el señor Ortiz Bordás, que había ocupado también cargos en el régimen anterior. Como gesto de los fragistas, el señor Hernández Mancha nombró vicepresidente del partido a don Alberto Ruiz Gallardón, ahijado político del señor Fraga. Y yo os aconsejo, por encima de vuestras opciones electorales de hoy, no apostar a muy corto plazo. Porque aportando a muy corto plazo se puede perder el corto, el medio y el largo y encontrarse siendo presidente de la nada o secretario general del vacío. El plazo que estaba enterado de juicio era entre dos generaciones, la generación de los viejos, aunque esta palabra no tenga ninguna intención peyorativa, sino mantenerlo bien el partido de nuestros padres o el partido de los hijos. Pero en milita iba gente como Alberto Ruiz Gallardón, como Mariano Rajoy, como Arturo García Tizón. O sea, ya como es lógico había gente válida. La situación de señor Hernández Mancha como jefe de la oposición era muy complicada. Primero porque no era diputado, por lo tanto no podía hacer oposición al gobierno en las sesiones de control. Y segundo porque el grupo popular se estaba desmoronando. Primero se había ido al grupo mixto todos los diputados democristianos del PDP, luego se había ido al mixto el grupo de disidentes del señor Bestringer, y luego se había ido al mixto el grupo de los liberales, aparte de que un diputado se había pasado al CDS, el señor Lasue Sancho. Por lo tanto, frente a una mayoría absoluta de más de 180 escaños, los populares apenas se habían quedado con 67 diputados. El señor Fraga había conseguido hacer el sorpaso a los centristas del señor Suárez en el año 82, pero el señor Fraga había desaparecido, con lo cual había un temor en los populares de que si no hacían algo para que dejar claro que la oposición eran ellos, habría un nuevo sorpaso porque el señor Suárez seguía ahí esperando su turno. Por eso, el señor Hernández Mancha decidió ponerse a la mesa el único argumento parlamentario que tenía para poder debatir cara a cara con don Felipe González y con don Adolfo Suárez, que era la moción de censura. Obviamente la moción de censura fue derrotada, pero tuvo un efecto positivo, que consolidó a Alianza Popular como el primer partido de la oposición, y un efecto muy negativo, que supuso un hundimiento para la imagen del señor Hernández Mancha. Me había la necesidad de presentar la moción de censura porque la orfandad que había dejado en la derecha Fraga hacía que automáticamente los sondeos dieran al CDS de Adolfo Suárez como de nuevo el heredero del voto de la derecha. Se empezaba a escolar el voto de la derecha y el voto de Alianza Popular hacia el CDS de Adolfo Suárez y de Rodríguez Salmo. Entonces, para evitar aquello, yo hice una moción de censura, que por supuesto era para poder atraer todas las cámaras sobre mi partido, que se viera que mi partido no había muerto con la dimisión de Fraga, sino que el partido seguía vivo y que seguía además renovado con gente joven, presenté una moción de censura que luego dio un resultado malo. Trató de poner en aprietos al ministro de Exteriores, don Francisco Fernández Ordoñez, del PSOE, que en el pasado había sido ministro también en el gobierno de UCD del señor Suárez, y el PSOE había presentado una moción de censura contra aquel gobierno. Se excede en el desgaste del gobierno, y de esto sabe también bastante don Adolfo Suárez, pues no en vano él sufrió una moción de censura en la que curiosamente había una coincidencia al 100% con la moción de censura que hoy estamos debatiendo. Y es que el señor Fernández Ordoñez estuvo tan censurado siendo ministro de don Adolfo Suárez como está siendo censurado siendo ministro de don Felipe González. El problema es que en aquel momento, cuando la moción de censura del año 80, el señor Ordoñez ya no era ministro. Yo querría advertir al señor Hernández Mancha que algún aplauso que ha arrancado no son más que aplausos que demuestran una falta de conocimiento, de datos cronológicos, que si lo afectara solo a él, nuevo en estas líneas, no sería grave, pero que si afecta a todo el colectivo, empieza a ser preocupante. El señor Fernández Ordoñez no era ministro del gobierno durante la moción de censura. Y como gracieta parlamentaria, quiso recitar unos versos para reprochar al CDS que no quisiera respaldarle. Frases buenas como aquella que se atribuye a Santa Teresa de Ávila, le digo, señor Suárez, ¿qué tengo yo que mi enemistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Adolfo mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Lo malo es que confundió al autor de los versos. Me parece que ha venido usted esta mañana a la Cámara con más ganas de pelea y simplemente mencionar al señor Hernández Mancha que si todo su planteamiento de soluciones y de coherencia se cifra en la cita final que ha hecho, diciendo que parafraseaba a mi paisana Santa Teresa de Jesús, me parece que se ha equivocado porque se refería a López de Vega. Tuvimos que abstener ante la demostración deplorable de lo que era una moción de censura. A pesar de que esa moción de censura está muy criticada, y todo el mecanismo oficial se ha encargado de criticar esa moción de censura. La verdad es que Hernández de Mancha tuvo un enorme valor político, que es lo que hay que tener, una cierta capacidad de conspiración. Los afiliados de Alianza Popular seguían siendo fieles a Alianza Popular, pero en cambio mostraban muy poca confianza en ese líder político. A mí no se me preguntó opinión sobre la moción de censura planteada hace tiempo ya por Antonio Hernández de Mancha. Si se me lo hubiese pedido opinión, pues no la hubiese dado de la forma que salió esa moción de censura. Ese ha sido un error, por ejemplo, a mi juicio, pero evidentemente. Y el duque de Suárez parecía frotarse las manos pensando que en las siguientes elecciones reinvertiría el sorpaso y volveríamos a un bipartidismo PSOE-CDS. ¿Qué aprovecharía usted, don Adolfo Suárez, de Felipe González? Su capacidad de persuasión. ¿De Alfonso Guerra? Su capacidad de trabajo. ¿De Fraga? Su obstinación. ¿De Hernández Mancha? Sí. En el año 1988, el presidente de Castilla y León, don José María Aznar, da una charla en el Culp siglo XXI, donde él, en su condición de varón, de AP, en un momento en el que Alianza Popular solo tiene tres presidentes autonómicos, Castilla y León, Baleares y La Rioja, y anuncia que considera que el partido está en una grave crisis, que está cayendo en las encuestas, que está cayendo en las elecciones autonómicas y que tiene que hacer algo al respecto. Dije que el centro de derecha en España tiene que mejorar mucho, que hay que mejorar la situación actual, que tenemos que definir bien nuestra estrategia, que tenemos que mejorar nuestra organización, que tenemos que definir con más exactitud los mensajes, que tenemos que abrirnos más al electorado. Todo el mundo lo interpreta como el inicio de una maniobra para derribar al señor Hernández Mancha, detrás de la que estaría, piensan, el señor Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que aparece como el sector crítico. Ante esta situación, el señor Hernández Mancha ofrece a los críticos integrarse en la dirección de Alianza Popular. Querido Miguel, después de llevar 10 años luchando por la unidad y la grandeza de nuestro partido, como única militancia política, no quiero de ninguna manera dejar de luchar por la unidad como he hecho siempre. De todos los errores que pueda cometer yo, nunca me permitiría ser el autor de la voladura, de la única esperanza que le queda al pueblo español frente a la actual demagogia. Y aunque el señor Herrero de Miñón se niega, Mancha convoca a una convención donde públicamente pide que todos los críticos se integren en la Dirección Nacional de Alianza Popular. Que se incorporen personas tan valiosas como José María Aznar, Calero, Fernando Suárez, Robles Piquet, Ortí Bordás, a mi equipo directivo. En aquel momento parece que consigue la paz porque el señor Aznar le manifiesta un cierto respaldo. Todos estamos al servicio de Alianza Popular de su presidente, que es mi presidente y nuestro presidente. Tras eso, el señor Hernández Mancha anuncia que no habrá ningún congreso extraordinario, pero que convoca a un congreso ordinario a principios de 1989 para reafirmar su liderazgo. Da la impresión que entre los críticos nadie se atreve a dar el paso de disputar abiertamente la presidencia al señor Mancha en un partido con unos estatutos muy presidencialistas. Soy el presidente de Alianza Popular que vosotros elegisteis y voy a seguir siendo. Y lo que hacen, encabezados por don Juan José Lucas, don Federico Trillo y don Rodrigo Rato, es irse al Parlamento Europeo, a donde se había retirado el señor Fraga, y convencerle de que debe ser él quien dé el paso y él quien tome el mando para evitar que haya un sorpaso que hunda a Alianza Popular. Y señores, la noticia ya se ha hecho pública. Don Manuel Fraga anuncia su regreso. ¿Quiere optar una vez más a la presidencia del partido mayoritario en la oposición española? Sí tengo que darse a mí el partido de que soy una persona seria, de que tengo una palabra y efectivamente la voy a mantener. La verdad es que el comportamiento de Fraga a mí me sorprendió, porque Fraga es un hombre que después de haber dimitido, yo creo que se aburría en Estrasburgo y le entraron unas ganas ímprobas de regresar. Había que cargarse a Alianza para que quise a Alianza. Son los que ahora pedimos, aquí y todos los días, dinamismo. ¿Se sorprendió con el anuncio de Manuel Fraga que quiere volver a presentarse? Pues en cierto modo sí, porque el contenido de nuestras conversaciones hasta la reunión que tuvimos el lunes pasado me inducía a pensar que él no se iba a presentar, pero en todo caso esa sorpresa me importa poco porque es el derecho que tiene cualquier militante. Fue el llamado reentré del señor Fraga. No se os puede dejar solos. La victoria de Manuel Fraga con ampliación o sin ampliación del número de compromisarios parece cantada, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que la inmensa mayoría del partido, de sus militantes, de sus afiliados, de sus dirigentes y lo que es más importante también de los votantes de nuestra fuerza política, pues están deseosos de que Manuel Fraga vuelva a la presidencia de Alianza Popular. Desde luego la imagen de que esto es una pelea de gallos no beneficia, pero es que no es una pelea de gallos. El Congreso de Alianza Popular no se enfoca como un enfrentamiento Fraga-Mancha, el padre y el hijo, nada de esto. Eso es un planteamiento falso. Lo que ocurre es que esa es la imagen que se puede estar proyectando, pero insisto en que no es así. El anuncio del señor Fraga provocó que los críticos a los que el señor Mancha había intentado integrar le dejarán tirado y que el propio don Alberto Ruiz Gallardón le abandonará por lealtad al señor Fraga. ¿Podemos llamarle ya ex vicepresidente de Alianza Popular? Sí, efectivamente, desde el sábado por la mañana. ¿Irevocable? Sí, absolutamente irrevocable. Yo creo que las emisiones no se pueden utilizar como armas arrojadizas en política, sino que hay que presentarlas y mantenerlas, por supuesto. Se dimite porque vuelve don Manuel Fraga a la presidencia del partido en el Congreso que se celebrará en enero y que usted es un hombre fiel a Manuel Fraga. Soy fiel a Manuel Fraga. Yo no creo que haya fracasado, simplemente ha tenido fin. Y ha tenido un fin provisional porque eres un hombre suficientemente joven para tener otras oportunidades. Lo ocurre es que ahora mismo los acontecimientos se han precipitado y, bueno, se obligan a todos a arrimar el hombro. En enero de 1989, el señor Hernández Mancha tiró la toalla y renunció a presentarse a reelección para la presidencia de Alianza Popular al grito de «Usted tranquilo, don Manuel». En aquel Congreso, el señor Fraga recuperó la presidencia y cambió de nombre el partido por Partido Popular. Fue el llamado Congreso de la Refundación. El Partido Popular no tenía prisa para elegir al nuevo líder, pero don Felipe González, el presidente del gobierno, viendo la debilidad de la derecha, aprovechó para adelantar las elecciones en un momento en el que el PP todavía no tenía candidato. Y eso llevó al señor Fraga a designar a don José María Aznar como candidato del PP a la presidencia del gobierno. «Pública constancia, quede de mi plena lealtad y compromiso con el presidente del Partido Popular y con el liderazgo del presidente del Partido Popular». El señor Hernández Mancha ni siquiera figuraría en las listas electorales del año 1989. «Fraga, hablando conmigo en una comida, veía muy razonable que yo fuera por Sevilla porque a nadie se había ocurrido otra cosa. Entonces yo tengo que interpretar que ha sido la proclamación del candidato Aznar la que ha determinado un cambio en ese planteamiento. Yo he pedido el apoyo a Aznar y en este momento lo que lamento es que dé la sensación de que Aznar viene con la navaja en la mano, cortando cabezas, el ordeno y mando de otros tiempos. Eso sería un mal comienzo. «No hay caza de brujas, es que hay brujas que se empeñan en hacer cazadas y quiero dar fe, porque él no ha querido decirlo, que durante 48 horas ha estado, José María Hernández intentando hablar con el señor Hernández Mancha y no ha podido, porque el otro estaba muy ocupado haciendo declaraciones». Quedando en la historia como el primer líder de un partido de ámbito nacional que no llegaba vivo a las elecciones generales. Porque el señor Mancha era el único líder popular elegido por votación entre varios candidatos hasta la elección del año 2018, es decir, hasta don Pablo Casado, lo cual podría dar fuerzas a los defensores de que haya siempre candidaturas únicas y dedazos.